Salsa o salsa pescado y pasta, ¿le parece? Para la salsa, voy a hacer esos fideos que ves acá. ¿Los estás viendo? Sí. Son a tinta de calamar, ¿sí? Sí. Son muy ricos, fáciles de hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Cómo se elaboran y demás. Esto es la salsa, ¿no, Chinito? Para la salsa de hoy, vamos a poner salsa para acompañar después nuestras pastas. Directamente un chorrito de aceite. Yo estoy usando oliva, ¿sí? Pero podés usar el aceite que a ustedes más les gusta. Yo voy a poner por un lado unos champiñón. Están cortados en fetas gruesas. Es lo que le dicen fileteados, pero gruesitos. Ahí está. Le vamos a poner un poquito de sal y dejamos que se vayan cocinando. Ahí, que se vayan cocinando un ratito. Una vez que estamos, vamos a ir adelantando el abadejo. El abadejo, pescado del mar argentino, lo que se le dice bacalao fresco es el abadejo en los mares nuestros. En Europa, en España, por ejemplo, en Italia, el abadejo fresco es el abadejo fresco. ¿Sí? Punto. Acá no tenemos el mismo pescado que existe en Europa como bacalao. Está la tradición en Europa de comer, tanto en España como en Francia como en Italia, de comer el bacalao seco, que es un bacalao magnífico. También en los países nórdicos los hacen. Es esos bacalaos que vemos a veces en el súper, colgados y que lo ves como rígido y duro y con sal por afuera. El noruego conocidísimo. Se pueden hacer con cazón, con otros pescados también. El hombre, en la antigüedad, para... Mirá, esto era así de simple. Hoy no teníamos forma de nosotros domesticar las plantas, no domesticábamos los animales, nada. Entonces, ¿qué comíamos? Lo que pasaba por la zona cuando había, pero había que empezar. Y en invierno, ¿qué hacemos? Cuando había pesca, el hombre entonces se inventó lo de secar las carnes. Porque sabía que si no tenían agua, no se echaban a perder. Entonces secaban los pescados en la época que había por las costas donde vos vivías. Pasaban los bacalaos a pescar. Ahora, no había freezer. Si pescamos mucho, los tirábamos y en invierno nos morimos de hambre. ¿Cómo hacíamos? Con la sal. Para eso se inventaron el hombre, ser inteligente, dijo, ¿cómo conservo esto? Se dio cuenta que con la sal se podía conservar. Entonces es el bacalao seco. Hoy en día la tradición en Europa sigue, hay negocios que venden exclusivamente el bacalao seco. Lo que tiene que es un bacalao así alto, son blanco, un pescado maravilloso. Y quieras o no, si es seco, después de las preparaciones tienen otro sabor. Le queda otra textura el pescado, aunque lo pongas en agua, 10 días, le saques toda la sal, no queda salado nada, pero tiene otra textura. Es muy, muy rico y hay gente en Europa muy fanático de ese pescado. ¿El bacalao se puede comer fresco? Sí. Lo más parecido en Argentina es el abadejo, que le decimos bacalao del sur. Che, compro los filets de bacalao, yo los compré hoy, ya fileteados, no pude conseguirles para traer un abadejo entero para mostrarles cómo se filetea, que es de los pescados fáciles. Lo que vamos a hacer es así, le saco partes rojas, esto era el estómago, ¿sí? Y entonces voy a cortar ahí, ven como en diagonal. Así, es una forma que queda bien después cuando lo consumamos. Entonces, cortamos el bacalao de esta manera, ahí está, rinde de esta manera lo corto y no es que hay una colita o un pedajito chiquito. Todos tienen en diagonal más o menos el mismo tamaño. Hacia el lado de la cola más finitos, hacia adelante más gruesos. Yo hago así, inglesa es la mezcla de huevo con mostaza, etcétera, etcétera. Sí. Harina es harina. Número dos, miren, esto es huevo con leche, mostaza, sal, pimienta, están los que les ponen orégano, hay otros que dicen me gusta con ají molido, bueno, le pones ají molido, no hay problema, ¿sí? Sí. Hoy voy a poner miga de pan, este pan le dicen panko. Bueno, ¿qué quiere? Panko es un pan japonés, me lo usan en Japón bastante, que podríamos decir, si no tengo panko, porque hay que comprarlo y por ahí es más caro, está bueno usar pan francés, las flautitas que te sobraron, que se sequen bien, le sacás la corteza y después las rayás, por el rayador como que queden espiguitas de pan secas, ¿ok? Con el pan bien seco, yo pongo el panko y le pongo hoy, estos son las papas fritas de maíz, ¿sí? O que son horneadas, en realidad son hechas en el horno, se llaman nachos. Ah, bien. Ahí está, ahí va. Entonces, tengo panko, nachos, si vos querés le pones ají molido y orégano a esta empanadura y esto se hace así, agarrás el pescado, lo pasás por harina, ahí, mirá. Harina. Ahí está. Una vez que lo pasé por harina, lo voy a ir pasando por la mezcla de huevo. Esta, la empanadura que hago, son todas variantes. Cuando vos escuches empanar a la inglesa, quiere decir que pasás por harina, por huevo y por pan. Después, si en vez de pan le pones sémola, es lo mismo. En vez de pan, le pones, me sale la marca, avena, es lo mismo. Le pones cabellos de ángeles aplastados, es lo mismo. Todos copos de maíz de los que no tienen azúcar, es lo mismo. Cuando te dicen a la inglesa y terminalos con copos de maíz, te está diciendo, pasalos por harina, por huevo y terminalos en lo que quieras empanar. O cubrir el pescado, rebosarlo. Si sos elíaco, pasalos por, al principio no por harina, sino por... ¿Copos de maíz? No, al principio directamente los pasás por alguna fécula que puedas comer. Si sos alérgico, tenés alergia al gluten. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahí va. Bien crocante. Mmm, rico. Estos quedan muy sabrosos. Te tiene que gustar, acordate, el sabor de esas papitas de los nachos. Si no te gusta el nacho, no lo hagas porque le queda el sabor. Ahí. Entonces, ¿sí? Sí. Los presiono un poquito. ¿Ves? Mmm, qué ricos van a quedar. Sí, sí. Uy, ay, ay. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Esa es la primera parte. Muy bien. Lo único que hay que hacer, para cocinar pescado, ponile el fuego al aceite bien alto. Cuanto más alto, mejor. 180 grados, está buenísimo. Agarro. 180 grados. Pescado. El pescado se cocina rápido. Si se dora, está cocido. Ya te lo digo así. El calor penetra muy fácil por la fibra del pescado. No es como una carne que le cuesta, un pollo, que hay huesos a veces, etcétera, y que cuesta llegar. Si querés, ahí, ¿sabés por qué los estoy dando un poquito vuelta? ¿Por qué? Básicamente, los doy vuelta porque por ahí se van al fondo del recipiente y se queman en contacto con el fondo del recipiente. Claro. Entonces, ahí va. Entonces, ahí va. Esos son, mirá. Somos 10. Somos 6 para comer. Tengo una sartén chiquita. Los vas haciendo fritos, ponés el horno a 60 grados. Es un horno muy bajito. Casi que lo dejas con la puerta abierta y mantenés la fritura dentro del horno. Queda sequita, queda impecable. ¿Sí? Que no se enfríe, nada más. Si ponés el horno a 180 grados, los quemás. ¿Sí? Entonces, es el horno bajo. 60, 80 grados. Mantenés mientras que los haces, pum, los pasás por papel y después los llevas directamente al horno y los mantenés. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Alguna duda? Qué rico. Ninguna. Vieron que acá tenía champiñón. Esto va a ser para la salsa de hoy para acompañar la pasta con el pescado. Va a ser pasta de calamar, tinta negra de calamar, con una salsita rica. ¿Saben qué es esto? Espinaca. Qué rico. Cruda. Champiñón y espinaca. Me encanta. Después la terminamos al toque. Champiñón y espinaca, dos productos que van bárbaros con el pescado, con el calamar, por ejemplo. Ahí está. Bueno, chicos, hagamos la pasta. Dale. Mirá, ¿qué hora es? 11 horas 47. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Tenemos agua hirviendo? Bueno, ahora yo le voy a decir para adelantar una cosita, ¿eh? Pongo harina. ¿Cómo se hace la pasta de calamar, tinta de calamar? Yo acá hoy medí 400 gramos de harina. La voy a hacer pura yema. Si la hago pura yema, queda bastante oscura, bastante negra, que es lo que quiero. Pongo entonces yemas. Cada 100 gramos de harina, tres yemas. Si tengo 400 de harina, son 12 yemas. 20 gramos de aceite de oliva, porque se perfuma un poquito. Ahora, vamos a agarrar. Vamos a colocar acá. Esta es la tinta de calamar, bien envasada al vacío. Esto sale del calamar, de unas vejiguitas que tienen adentro los calamares con la tinta. Se hace industrialmente. Vieron los calamares en su tinta, dicen. Normalmente, tradicionalmente, las abuelas no tenían muchas veces la tinta, pero el calamar adentro tiene la tinta. ¿Lo vieron alguna vez la tinta? Yo se las he mostrado varias veces. Entonces, directamente, lo que hacemos es agarrar esas vejiguitas cuando hacemos los calamares en su tinta y meter las vejiguitas con la tinta adentro. Se van desarmando con el vino, etcétera, y tiñe la salsa de color negro. Yo utilizo cada 500 gramos de harina, tres sobrecitos de estos de... Tinta de calamar. Tinta de calamar, cada 500 gramos de harina. Bueno, empecemos a hacerla, mirá. Así. Voy a buscar la textura al revés. Primero pongo un poco de harina. Acá tenía los 400, ¿no? La medida. Entonces, ahora sigo avanzando poniéndole harina. Tengo que formar algo parecido a una bolita. ¡Qué negro! Miren cómo está quedando. Ahí va. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vagoneta! No, es que mi máquina está sufriendo. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Va queriendo! Esa compañía mía de la prepona. Los felicita, los felicita, los felicita mañana. No le... Esto ya está para el service, ¿eh? La máquina me parece que... Esta no es de nada. Esta era del chino, la abuelita del chino. ¡Vamos! Bueno, ya está. Tranquilos. No, no, no es lo que se pudo. Está perfecto. A ver, les digo por qué está perfecto. Básicamente, ahora te voy a mostrar. Si yo no le seguía agregando harina, iba a ser demasiado, demasiado blanda. Ahora, esto vamos a agarrar y lo voy a unir de esta manera. Y ahora sí, ¿quién me va a ayudar? Fíjate, ¿eh? Todos estos pedacitos, mi máquina no tiene fuerza para hacer esto, romper y unir. ¿Sí? Pero ¿quién tiene fuerza? ¡Vos! No, el chino menos. ¡Hurro, hurro! No dimos cuenta que tampoco. La que tiene fuerza es la máquina de la abuela Lela. ¡Ah! Escuchame, si yo me pongo acá un ratito, estoy tranqui en casa, la uno. ¿Sí? De todas maneras, para hacer esta pasta, necesito una maquinita de estirar. Porque esta pasta es rica cuando tiene la cantidad justa de líquido, ¿sí? Que es pura yema, ¿sí? Y la cantidad, ¿eh? Ahí, hidratada perfecto, nada más que con yema sin agua. Entonces, fíjate. ¿Saben cuándo es la rica esta que vos decís, che, tiene el sabor? ¿Cuándo? ¿Esto es rico? ¿Cuándo? 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 La estiró y queda de color negra y no gris. Por favor, bien intenso. ¿Saben a lo que...? No, esto les tiene que... Ahora vas a ver cómo enseguida se va a terminar de mezclar y va a ir bien. Para que la tengan clara, tiene que hacerles recordarles a una cámara de auto. A una cámara de un auto. ¿Sí? ¿Sí? Acá el muchacho perdió el training de estar en el programa. Se ve que está sentado todo el día allá. ¡La rueda! ¡No sos de vidrio! ¡No sos de vidrio! Está más flaco. Veo, 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 veo. Pero eso están los chicos. Chicos, chinito. Water, hot water, please. Give me, give me, give me. Miren, esta es la pasta que hice hoy temprano. La colgué para que se orie un poquito. La vamos a colocar acá. Fíjate. Pastoreada. La vamos colocando acá. Vamos mezclando. Cuando cae, la mezclamos. Agua hirviendo, si querés, un chorrito de sal que se cocine. Como se secó, tarda unos minutos. Tres minutos aproximadamente. ¿Ok? Perfecto. Vamos. Ahí va. Señores, vamos a avanzar. Mmm, esa cortina de fideos. Ahora esta parte empieza a ser lo mismo que siempre. Voy cerrando la máquina. No es que tengo las manos engrasadas, sino que es la tinta de calamar. Que mancha un poquito. Vamos cerrando ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, esto es. Ahí va. Voy a ir al punto tres en esta máquina aproximadamente. Un segundo. Qué bueno, Sari. ¿Lo habíamos bajado recién? No. Ah, está bien. Cuatro. Y... ¿Y? Y... Tres. Una más. Ahí está. Tres. Perfecto. Dale. Acá se termina. Tres. Miren, 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 miren. Mirá. Mirá. Ay, por favor. Ay, por favor. Buenísimo. Perfecto. Miren. Gracias. Fíjense, esta es la masa. Esta es la misma masa que puedo hacer los qué? Los ravioles, por ejemplo, con langostinos, con los calamares, con pescado y demás. Sí, que en algunos restaurantes. Ven, yo hoy les propongo lo siguiente. Mirá, 20, para manejar en el agua 50 centímetros. Si no, son esas pastas larguísimas y manejables. Con la harina que tenía medida me va a alcanzar para extender, para hacer todo. No, son 40 centímetros. Mirá. Doblo, 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 doblo. Bueno, esto yo hoy hago tagliolini. Tagliolini son fideos finitos. Me pedía que alfileo. Ahí. Ahí. Ahí va. Más finitos que los tagliatelli. Ahí está. Muy bien. ¿Se ven? Preciosos. Bueno, si vos estás en tu casa, los hacés, no tenés por qué orearlos. Estos, así como están, se pueden cocinar. El tema es que muchas veces los haces antes. Si te gusta guardarlos, los congelás así. Hacés así. Ahí los pones en una tablita, en una asadera. Cuando se congelan los guardás en una, ¿qué? En una bolsita plástica para que no se deshidraten. Estos mismos, ¿sí? Los puedo, entonces, orear o cocinar. Estos son los tagliolini, son finitos. El espesor. Espesorosos. ¿Ok? Ahí está. Che, no me van a poner, ¿qué es la música de Dactari? ¿Me están jodiendo? ¿Eh? Ahí está, la camisa negra de Juanes. La tablita especial. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí. Che, la salsa. Champiñón. Espinata. Una tablita, dame. Dactari. Clarence. Sí, sí, me carga porque le gusta la camisa. El enano quiere la camisa. Bueno, vamos. Morroncitos. Ahí. Mirá esta salsita. Champiñón, morrón y espinaca. La ensalada cruda, de hojas crudas de espinaca, con champiñón crudos, aderezada con limón y tabasco y aceite de oliva, riquísimo. Ponerle la salsa. Agito. Le pongo cremita. Ahí va. Que se caliente bien. Le eche, mucha leche. Ahí está. Aprovecho a condimentar. Ahí voy. Ahí voy. Ay, qué bueno, brevés, tontiquiero. Lo adoro, lo digo públicamente. Ahí va. Esto caliente allá. Bueno, no importa, está todo bien. Ahí. Y vamos acá, mirá. Exacto. Sí, pícate. A ver. La pasta. Lista. La sacamos. Sí. Bravo. La escurrimos. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba. Ahí va. Vamos sacando el otro. Dale. Vamos. Fíjense. Esto. Luego los sartenías con un poquito de aceite de oliva, unos champiñones y quedan riquísimos. ¿Sí? ¿Ves cómo quedaron? ¿Te ves? Espectaculares. Negros. Negros. Y los otros. Rinaldi. Rinaldi. Ahí va. Perfecto. Un poquito de cibulet. Si les gustan las alcaparritas, hoy tenemos, hoy las utilizamos. Alcaparras y empiezo a ponerle la salsa. Champiñones, pinoza, el moroncito. Crema. Qué amor. Pasta negra de cada madre. Mirá lo que es eso. Por favor. Mirá los colores. Qué buen. Ahí está. Ahí. Qué rico. Ay, chicos, grabá de coprito. ¿Con sal de patar el alarizo quién? ¡Ariel Rodríguez Palacios! La pasta. Le ponen los sabadejitos, si querés, para disfrutarlos en familia. Estos fueron los platos del día a día de pescado. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien. Gracias a todos a la mesa. Feliz día nuevamente a la ama de casa, por estar siempre ahí con su familia.